Joder, macho. Mi viejo está súper pesado con lo de la fiesta. No sé qué se piensa que puede pasar. Es que por mucho que se imagine, se va a quedar corto. Y yo le he dicho que me voy a estudiar en casa de Yoli, pero es que no cuela ni, vamos, es que ni en coña. Tú verás. Bonito piercing. ¿Y tú dónde me ves el piercing? ¿Y esa de qué va? Pues no tengo ni idea, pero me acaba de poner burro. No se queden atrás. Ruth, deja de bailar. Eh, Gurka. Nada, que... que tengo estas llaves y que parece que son de una casa vacía. Nos vamos a la tarde. Hecho. Hasta luego, chicos. ¿Pero qué le has dado? ¿Las tienes coladitas? Un respeto a la madre de mis hijos. Eso se lo dices a ella, que seguro que traga. No, sin tragar, va a tragar. Ruth, corazón. ¿Estás bien? Bueno, ¿y tú, nena, qué? ¿Se te ocurre alguna idea para el trabajo? Como de un hijo de puta borracho que se ha cargado a mis padres. ¿Quieres que le digamos cuatro cosas al cabrón ese? Se mató en el accidente, que bueno. Claro, tío, como no le vayas a dar la charla al cementerio, tú me dirás. Es tonto si no lo haces. ¿Qué tal, guapísima? ¿Cómo estás hoy? Estoy. ¿Qué pasa, rubia? Estoy. Bueno, ayer me dejaste un poco preocupado. Te mandé un montón de mensajes y no me respondiste ninguno. ¿Estabas enfadada conmigo, con este? Tío, discúlpate. ¿Pero qué dices? ¿Yo qué he hecho? Discúlpate con ella, joder, discúlpate. Anda, anda. Ruth, ¿y ese cigarro? No. Venga, apágalo. ¿Qué pasa? ¿Vas a ir corriendo a contárselo a mi padre? Ah, no. Está muerto. Joder. Venga, Gorka, no hagas el tonto, ¿vale? Baja, baja. No, we can see Gorka, the champion of the class. He's a little ghost. Eso sí. But we will try a very complicated jump. Gorka, no te lo voy a repetir más. Baja de ahí ahora mismo. Lo dedico, guapa. ¡Gorka! ¡Gorka! ¡Hostia! ¡No, no, no! No lo toques, no lo toques. Es que yo no sé en qué estabas pensando, tío. ¿Qué pasa, que no me he comido ya suficientes marrones estos días o qué? Ahora tú también quieres matarte, ¿no? Se lo he hecho por ti, tonta, para distraerte un rato. Que ya sabes que yo por ti hago el tonto y lo que haga falta. Qué grande eres, cabrón. Venga, y vosotros a clase. Joder. Que parece que ha vuelto de Vietnam. Clara, creo que deberías venir el Ruth. Que le pasa a mi rubia. Vamos. ¿Qué esperas, tío? Síguela. ¡Ruta! 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 ¿Te puedes saber tú qué haces aquí? Puedo hablar contigo. ¿Lo puedes hacer delante de los colegas, sí? ¡Ruta, tío! Me quieres mucho, ¿no? ¿Y cómo sé que eso es verdad? Voy a demostrártelo. ¿Qué va? Dale a las luces y... y a la música. Bueno... ¿Qué vas a hacer? Yo me voy mejor, ¿vale? No, tú te quedas aquí, ¿vale? Ya lo he dicho. De aquí no se va ni Dios. 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 ¡Gracias, hermano! ¡Esta Source está haciendo siempre, pero ahora está listo! En esta serie en adviser. Hay muchas mainitas de chicos. Bueno, venga, aire, aire, que necesitamos un poquito de intimidad. ¡Vamos! Joder, macho, ¿verdad? ¡Venga! Ya os vale, ¿eh? ¡Algo! Ya os vale. Tonto y... Qué fuerte, ¿no? Vamos a buscar a Cabana, anda. ¿Pero tú sabes conducir? Hombre, pues claro, en los videojuegos de coches era el mejor. ¿Tú qué te crees? ¡Eh, tío! ¿Qué coño haces, eh? ¡Gilipollas! ¡Para, para! ¡Para, tronco! ¡Que es el coche de mi padre, gilipollas! ¡Para! ¿Le vas a dar a la parola? ¡No! ¡Me cago en la puta! Joder, tronco. Tú eres un desgraciado. Tú eres gilipollas. Que no tiene ni puta gracia, ¿vale? Tu viejo ni lo huele, tío. ¿Que mi viejo ni lo huele? Eres gilipollas. Yo sé que lo le voy a leer. ¡Mierda! No, tronco, venga, no te pongas a duriquear ahora. Y vámonos antes de que alguien nos vea. ¿Onduces tú o yo? ¿Por qué eres tan hijo de puta, cerdo? Dame tu móvil. ¡Que me des tu puto móvil! ¿Pero de qué vas, Gorka? ¡Pero esto no va contigo! ¿Y tú me puedes explicar cómo puedes ser tan cerdo de grabar a mi piba en bola sin mandarse a la directora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti, tronco? ¿No te vas a defender? Ahora si me vas a escuchar, me vas a pasar de mí como hacéis siempre. Pues, ¿sabes qué? Paso. Tú ya no eres nada mío. Mírale. Llego a la decepción, humana. ¡Qué asco! Tú pasa. Que ya me tienes a mí. Dios. ¡Hala! ¡Viva el sistema de seguridad del edificio! Joder, macho, ¿es que va a entrar aquí todo el colegio o qué? Vámonos, anda, que está arrollado este. Tú querías saber lo que me pasaba, ¿no? Pues mira. Pues esto me pasaba. Ha sido tu viejo por lo del coche. Me voy a meter, anda. Y vosotros podéis hacer lo mismo, ¿eh? ¿Quieres? No. ¿Seguro? Mira que me la meto yo toda, ¿eh? Bueno, va. Pero solo un poco, ¿eh? Que sí, se ve un poquito. Pero que un poquito así. Vamos, tirona. Esto va a estar de muerte. ¿Qué le pasa a esta? Estás haciendo el tonto. ¡Ruth! ¡Rubia! ¡Ruth! 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 ¡Ruth!